La bienvenida un día más a esta ventana que abro para compartir el bienestar con los demás, con todos aquellos que nos escucháis, que nos veis al otro lado de esta pantalla mágica. Bueno, hoy estoy con Arenia Quetzal. Arenia es neuropsicóloga, escritora, activista, conciencial, científica dedicada a la evolución del ser humano, enfocada en la nueva humanidad de la nueva era, formadora de Akash, facilitadora para la activación potencial de todos los humanos. Ella hace retiros vivenciales y viajes iniciáticos por el mundo. Y bueno, luego ya le voy a preguntar a ver días, fechas y demás que a mí me interesa mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, mi confianza. Bueno, encantadísima porque la otra vez disfruté tanto de volver a casa que tengo muchas ganas de ver qué va a pasar ahora con volver a la esencia. Volver a la esencia. Bueno, encantada yo que aprendo muchísimo contigo, que ahora pues quiero aprender contigo, saber, mejorar y bueno, pues en este camino, que además es un aprendizaje mutuo. Yo te doy, tú me das y... Entonces, volver a la esencia. Madre mía, qué tema ahí. Cuéntame, Areña, ¿qué es la esencia? ¿Qué podemos entender como esencia? Para comenzar a abrir un poco el día de hoy. Para mí, a ver, cuando hablo de volver a la esencia y ir a la esencia, claro, ir a lo esencial a veces parece algo como utópico, ¿no? Porque qué sería ir a la esencia cuando estamos tan fragmentados en nuestra psique respecto a lo que creemos que somos, a lo que queremos ser, a lo que tenemos que ser, a lo que se espera de nosotros. Entonces, para mí, el volver a la esencia es volver a algo muy básico, a tu origen natural, donde tú eres libre de hacerte a ti mismo, donde tú puedes tomar lo mejor de todo lo que está ocurriendo e incluso lo mejor de las expectativas también, ¿no? Y tomar una decisión consciente de quién quieres ser tú en el mundo. Porque realmente no venimos solamente a encajar en el modelo social, sino que venimos a crear nuestro propio lugar en el mundo porque somos únicos, somos singulares y realmente en cada uno de nosotros existe una belleza y una genialidad que es absolutamente auténtica. Entonces, cuando me refiero a volver a la esencia, es volver a vivirnos desde ahí. Y quizás el único recuerdo que tenemos es el de la infancia, ¿no? Cuando éramos totalmente espontáneos y naturales y de alguna forma es nuestro primer recuerdo de haber sido nosotros mismos. Y luego ya a partir de ahí siempre nos ponemos en manos de lo que esperan de nosotros, se nos domestica y olvidamos lo que es esa naturaleza. Ay, se nos domestica y nos olvidamos de lo que es la naturaleza, pero ¿cómo me resuena? Porque no solamente nos domestican en casa nuestros padres con sus ideas, con la mentalidad que ellos tienen, claro, porque ellos les crearon de una manera y lo hacen lo mejor que pueden, siempre. Pero también desde los medios de comunicación, desde el colegio, toda esta suciedad, es que no me gusta decir suciedad, pero este ruido mental que además nos hace salirnos de lo que no somos y no sabemos luego regresar a lo que somos. No sé, háblame un poquito de esto, de esto de no ser, volver al ser. ¿Cómo hacemos este camino? ¿Cómo lo transitamos? Claro que primero hay que entender quizás lo que son los patrones en base a los cuales nosotros vivimos. Es decir, nosotros vivimos en base a unos patrones, como te digo, domesticadores, con el intento de formar parte del colectivo humano, y claro, ese colectivo humano puede ser familiar, cultural, social, entonces hay unos patrones, es como cuando de pequeño te dicen cómo tienes que ser y tú entiendes que te dan premio y castigo, ¿no? Entonces de alguna forma empieza la domesticación. Luego tendríamos los patrones repetitivos, y esto es la identificación, identifico los patrones domesticadores, aquellos que vienen por cultura, sociedad y familia, los patrones repetitivos son aquellos que yo llevo a cabo porque, por esas neuronas espejo, es decir, yo lo llevo a cabo porque lo he visto, por imitación. Eso que también dicen, ¿qué pasa? ¿Que si fulanito se tira de un puente tú te vas detrás? Pues exactamente así. ¿Qué pasa? Que tienes que imitar todo lo que hay a tu alrededor sin una toma de conciencia real de si es bueno para ti o no, solo porque lo hace la mayoría. Esos también son los patrones repetitivos. Y luego están los patrones que se han automatizado o que nos inducen a automatizar, que en teoría son patrones para que tú seas más eficiente, como una rutina, como un hábito, pero muchas, muchas veces esos patrones que tenemos automatizados no son sanos para nosotros y ya no nos planteamos si son adecuados o no. Por ejemplo, dentro de una profesión o dentro de un colectivo, todo el mundo tiene que hacer esto de esta manera, ¿no? En el fondo es como un protocolo. Pero bueno, ese protocolo que yo estoy siguiendo, todo ese patrón automatizado es realmente evolutivo para mí, es realmente respetuoso con mi vida y con el medio ambiente. Entonces, no solo porque lo haga todo el mundo, es algo sensato. Y de ahí lo primero que hay que hacer para volver a nosotros es ser la conciencia que toma la decisión de seguir un patrón o no. Porque no todos los patrones son eficientes, eficaces, evolutivos, sanos, adecuados. Y muchas veces el patrón se ha automatizado tanto que no me he dado cuenta de que nunca me lleva al objetivo que esperaba. Y tú dices, pero si no te lleva a donde querías, ¿por qué lo sigues haciendo? Ay, por inercia. Al final, los patrones son inercia. Totalmente, es eso. Igualmente me doy cuenta ahora mismo, Areña, de que muchas personas quieren mejorar, quieren llegar a dar lo mejor de sí, la mejor versión, a que sus dones y talentos estén más activos. Es más, bueno, al menos a mi alrededor, más personas me preguntan o me dicen, oye, ¿tú qué haces esas cosas? ¿Qué hablas de esto así un poco raro? ¿Cómo hago para mejorar? Y entonces me gustaría saber qué fue lo que tú fuiste haciendo para darte cuenta, cómo fue tu transformación para decir, bueno, vale, estoy rodeada de personas, situaciones que me dicen por aquí, por aquí, pero yo me he dado cuenta de que realmente no es por ahí. Entonces, ¿qué fue lo que tú encontraste de detonante para, pues como me estás comentando tú ahora a mí o como me estás enseñando ahora a mí? Explícanos un poquito para que las personas que lo vean puedan hacer algo para llegar a sí mismas. Te voy a poner en el caso de que yo estoy compartiendo con quien está en el otro lado del vídeo, ¿no? Hola, estamos sentados juntos y charlamos. Y entonces yo te diría, mira, lo primero que me di cuenta fueron de los patrones. Los patrones me llevó a reconocer los modelos y los modelos me llevó a reconocer a mi propio ego, que era el superviviente de esta incongruencia de vivir entre patrones y modelos. Entonces, te voy a hablar así brevemente, ¿no? Los patrones, para que se entiendan que son los tres que he comentado, ¿no? Tanto los que hemos dicho que son domesticadores repetitivos y automáticos, los patrones no dejan de ser patrones cognitivos conductuales, es decir, patrones de pensamiento y de comportamiento. Y que dependen de las corrientes de pensamiento, es decir, yo no siempre sigo el mismo patrón. Como yo lo que quiero es sentirme parte del colectivo, pues no tengo claro a veces cómo quiero ser porque tengo que cambiar para adaptarme al trabajo, a los amigos, a la familia y a las nuevas corrientes de pensamiento, las nuevas modas que me van pidiendo que yo me vaya actualizando en base a ellas, si no me quedo obsoleto. Y si me quedo obsoleto, ya no soy atractivo para la sociedad, ya no soy atractivo incluso para mi pareja. Que nos puede pasar que un conflicto de pareja viene de ya no estar al día. Hay parejas que te cambien por alguien más joven, es el ejemplo, ¿no? Entonces ya me he quedado desactualizado. Entonces, los patrones cognitivos conductuales, estos patrones de comportamiento, no solamente son los tres que te comento, sino que también vienen por esas corrientes de pensamiento. Entonces, estos patrones nos inducen a darnos, bueno, nos inducen a, nos modifican o nos meten a vivir de forma predictiva, es decir, que sea fácil de predecir qué es lo que va a ocurrir y de ahí vienen esos patrones. Luego, inducen a la sociedad a poder encajar con una pieza del engranaje social. Eso nos convierte en un ser humano social, no en un ser humano natural, original o en el ser, digámoslo así. Soy un ser humano social y entonces vivo en base a estereotipos y vivo en base a estilos de vida. Y así voy persiguiendo un yo ideal y huyendo de un yo ideal nefasto de mí y de esta forma se me acaba imponiendo una personalidad y no estoy viviendo bajo mi propia naturaleza en el momento presente, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver el objetivo de estos patrones que nos inducen a tener y de los modelos que son los sistemas de creencias colectivos, un modelo cognitivo-conductual es un sistema de creencia colectivo, para todo ello, o sea, nos inducen para que seamos clónicos, dejemos de ser originales y auténticos y todo porque tiene fines industriales, comerciales, gubernamentales, ¿no? Entonces, primero es reconocer, y es lo que me pasó a mí, que existían patrones y yo podía ver a los demás en este paradigma artificial-social. Y cuando digo artificial-social es porque está creado por nosotros. Ningún animal ve nuestro paradigma, solo nosotros lo imponemos a los animales y a la naturaleza, por tanto, es artificial y es solo humano. Y a mí me obliga y me condiciona a comportarme con patrones y en base a modelos de sistemas de creencias locales, grupales, colectivos, de país, de ciudad, de empresa. Yo me tengo que mover en base a eso. Ahora, lo primero que hice fue darme cuenta de los patrones, reconocerlos a mi alrededor sin crítica, solo la toma de conciencia. Darme cuenta de esos modelos de pensamiento, cómo podía cambiar si yo iba a un sitio o iba a otro y cómo luego había dentro los patrones de comportamiento. Y finalmente me tuve que enfrentar con mi propio ego, que el ego es, y esto es muy importante entenderlo, porque el ego a veces hay una... parece que es el enemigo y lo puede llegar a ser, pero no va por ahí. El ego, que se le llama también ego parasitario, es aquello que ha sustituido al ser. Y el ser es ser en el momento presente. Y el ego parasitario tiene que ver con la identidad personal. La identidad personal limita la expresión natural y original que yo puedo llegar a ser. Se mueve en base a esos patrones domesticadores, repetitivos y automatizados. Se mueve en base a estos patrones y modelos cognitivos, conductuales. Es decir, es el piloto automático de mi vehículo biológico conciencial, que se mueve eficientemente dentro de esos patrones que le han impuesto. Es decir, que es automático, por eso es el piloto automático de mi vehículo biológico conciencial, porque va en base a ese Maps, ese como el Google Maps, que la sociedad ha ido creando para que tú vayas solo en las direcciones que se sabe que tú podrías ir. No hay más allá que lo que está establecido y, por tanto, funcionamos en un modo automático que dentro de lo que cabe, dentro del paradigma social, es eficiente. Aunque no sepamos por qué, se mueve en base a lo que se pretende. Y, claro, además, para nosotros, este piloto automático requiere de la historia personal. Y ahí nosotros la historia personal la repetimos a diario. Yo soy, yo soy, es como, yo lo pienso como si fuera un malo y estamos haciendo los 108 retos todos los días. Y a mí me pasó esto, y por qué me pasó esto, yo soy aquello. Y voy rezándolo todos los días. Y claro, estoy creando mi realidad personal, ¿no? Entonces, esto realmente, la historia personal, como la identidad personal, requiere continuamente de la validación externa. Necesito contárselo a otro para que otro me valide y me diga, es verdad, eres esto. ¡Ay, pobre! ¡Ay, pobre! Entonces, estoy esperando de fuera que me diga quién soy y cómo soy. Y eso te acaba creando dentro de mí. Y ahí está la psique fragmentada. La voz artificial interior del no ser. Son fragmentos de mí que tratan de cumplir todas las expectativas del exterior, de los patrones y de los modelos. Y acaba creando el famoso juez interno y el niño herido, ¿no? El niño herido que da patatas, que quiere no sé qué. El juez interno que está criticando a todo el mundo porque no se comporta en base a los modelos y patrones que tiene. Y al final, es una matrix personal en la que vivimos que muchas veces, no, siempre, nos mantiene separados unos de otros. Entonces, mi primer encuentro con la mentira fue mi proceso personal. Darme cuenta de que vivía sometida bajo mi propio sistema de creencias, sometida bajo un sistema de creencias que era ilusorio, que cambiaba de país, cambiaba entre ciudades y cambiaba entre grupos, que realmente era una imposición ineficiente de patrones que ya no funcionaban, como los patrones transgeneracionales. A veces, ¿cómo te obligan los padres a que sea de determinada manera? Porque a ellos les aleccionaron así en el tiempo atrás. Tenía sentido para ellos entonces, pero ellos no se han actualizado. Ellos siguen ahí en su sistema de creencias que repiten también con su mala y ti, ti, ti. Y tú estás en otro tiempo, en otra realidad, en otro momento y te imponen ese y la sociedad te pide otro, la cultura por lo tradicional te impone otro y tu trabajo otro y las modas nuevas te imponen otro. Y el ego se llama supervivencia biológica, es decir, está tratando de hacer lo posible. Entonces, en este volver a la esencia me hice mi mejor amiga del ego. ¿Por qué? El ego era una inteligencia social que yo no tenía. La inteligencia social me permitió tomar conciencia de los patrones y tomar una decisión propia de cuáles sí, cuáles no, cuál me vale, cuál no me vale. Aprender de todo mi pasado, de la historia personal y no crear una identidad, sino vivirme libre de poder ser versátil para poder estar en cualquier entorno sin condicionarme, siendo yo siempre. Yo soy, o cualquier lugar al que voy, y no dejo de ser porque otros no me reconozcan, no me vean, no me entiendan. Tampoco impongo ninguna forma de ser porque me siento versátil y libre de poder fluir y que si aquí se come así puedo comer y si aquí se baila así puedo bailar. Pero si algo no me sienta bien, también soy capaz de poner un límite sano y decir, no soy, eso no me sienta bien y sé que no voy a continuar por aquí y oye, agradezco la experiencia pero no voy a hacerlo, ¿no? Entonces el amor propio que surge es muy grande y eso me permite salir de la ilusión propia para ver y reconocer que cada ser humano, aun a pesar de los patrones y modelos, es único. Cada camino tuyo y el mío es único, por más que viviéramos incluso en la misma casa durante 20 años, tu vida y la mía son diferentes. Entonces dejas de exigirle a los demás que se comporten en base a tus propias exigencias, porque si no quieres que te exijan el externo, no exijas a lo externo, ¿no? Permítele su libertad y también ser eficiente eligiendo por ti misma. Sí. Me quedo con el... Vale, esto lo quiero para mí. Esto no me gusta ya para mí, que estoy ahora mismo en ello contigo. Y un ejercicio que yo en otras ocasiones había hecho, igual en cada ocasión que tú realizas esto, es diferente, es distinta y te das cuenta de cosas diferentes. Cada vez que tú te das permiso de quererte, de escucharte, de observar esas locuras que pasan por tu mente y que te dicen, eres tal, eres pascual, uy, cuando tenía tres meses y medio te pasó esto, no sé qué, y la repites y la repites. Bueno, yo hablo siempre desde mi experiencia, cada uno que se quede con lo que le pueda servir, pero sí que me aturulla el pensar, tú no sirves, no vales, no sé qué, entonces tú le cuentas a la gente, no sirvo, no valgo, no sé qué. Para, para un poco, bonita, para un poco, a ver, ¿esto qué es? Y alguna vez, alguna vez se cuelga un pensamiento de, parece que has hecho esto medio bien, bien, quédate con eso y empieza a quedarte con todo lo bueno. Y créate mentalmente todo lo bueno que quieras hacer, cambia, párenle los pies a la gente ya y no vayas a esa reunión si no te apetece. Pues, al principio, te costará un poco, pero ve, ve, quedándote contigo, con el contigo de ahora, porque no es el mismo contigo que era ayer, eh, que eso es algo que también nos cuesta. Ay, sí, qué bueno. Y lo del ego me ha gustado mucho, el ego, qué necesario es no sacralizarlo. El ego tiene tres partes, identidad personal, historia personal y las voces del no ser. Y las voces del no ser es lo siguiente, si yo elijo estar en calma en este momento y tranquila y disfrutar solo del instante presente, o de sentir mi biología, o de leer un buen libro, o solamente de ver una película, realmente yo me quedo callada en algún momento. Esa es la mente parlante todo el tiempo, ¿no? Eso cuando se estudia, se estudia, bueno, cuando se estudia, cuando formé parte de todo este servicio planetario, y yo ya trabajaba la recapitulación, pero me di cuenta que una técnica muy del humano en naturaleza era la recapitulación. Utilizaba el revisionamiento del pasado para aprender de sí misma, como recapitulaba en el momento presente, para darse cuenta si estaban en el aquí, en el ahora, para poder utilizar bien los tiempos, ¿no? Realmente los tiempos no dejan de ser una proyección de nosotros hacia atrás y hacia adelante. Entonces, en esa recapitulación esencial, me encontré que podía llegar a escuchar todas las voces internas que había y empezar a reconciliarte con ellas y tomarlas eficientemente. Es decir, que está tratando de decirme esta voz interna, hasta el punto de que yo pueda luego, cuando yo, a mí me interese, poder estar en calma y en paz en mi mente y utilizarla más eficientemente. Porque la cantidad de ruido mental que yo genero en mi cabeza, te puedes hacer una idea de la cantidad de ruido mental que tiene el ser humano como colectivo. Si todos estamos ahí bla, 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 bla. Si quitáramos el que solo suena en nuestra cabeza y sonarán todas las voces a la vez, iremos por la calle aturdido de la cantidad de, por favor, callarse un poco. Es exactamente igual. Realmente nos afecta como colectivo que todos estemos haciendo ruido. Y eso también nos altera mucho la psique humana, porque date cuenta, el ser humano en este momento vive bajo un paradigma artificial, no solamente porque vemos el mundo desde un sistema de creencia artificial social, sino porque también nuestro medio ambiente natural se ha artificializado, si podíamos decirlo así, porque nuestro medio ambiente electromagnético propio está saturado de wifi, de radio, de contaminantes auditivos, lumínicos, etc. O sea, hay cantidad de contaminantes en el medio ambiente que nos afectan y el ser humano es como una antena. Entonces a mí me están saturando continuamente los orbitales, que se llaman, todo lo que permite captar información externa para ser digerida por mí y traducida en mi cerebro. Y es tal cantidad de inputs, de información por día, que es normal que nuestra mente trate de conciliarse con todo eso y empieza a hablar en un subconsciente intentando llegar a acuerdos consigo mismo. Pero llega un momento que el descontrol se hace en tu mente y ya funciona en modo automático el hablar, preguntar, decir, no sé qué, prejuiciar, tatati, tatatati, tatatati, contarte pasado, presente, futuro, no entiendo aquí, otro, intentarte futuro posible, tatatatatata. Claro, claro, si es que es normal, la saturación en nuestra sí que es muy grande y la biología está continuamente captando. Eso se refiere al medio ambiente artificial del ser humano, eso se refiere al medio ambiente social. Y uno le dice, envíe a la playa, a la montaña, a la naturalista, a despejar del fin de semana. ¿Qué significa eso? Porque cuando te vas a un medio ambiente natural, bosque, playa, montaña, y creo que tú disfrutas mucho de eso, Sí, me encanta. Así que te limpias, ¿por qué? Porque no hay wifi, porque no hay wifi, no hay radio, no hay gente alrededor, no hay medio ambiente grupal, de empresas, de esto, de lo otro, también tatatatata. Estás en la naturaleza, empiezas a ionizarte, a limpiar tu energía, como quien dice, tu biología, se quita la saturación, y es un momento que empiezas a disfrutar de la planta, del árbol, de la sombra, del sonido, del calor, del olor de tu piel con el sol, de la puesta de sol, de... Ah, guau, ¿qué ha pasado aquí? No es solamente que has quitado la atención a tus problemas, sino que la onda cerebral ha bajado de gamma, que está ahí en estrés y ansiedad, baja a beta, que beta es la atención, y pasa a ser una atención plena al momento presente, y entonces sí. Y ahora, la propuesta que me gustaría hacer para el que está hoy viéndonos, sería hacer una recapitulación eficiente de nuestra vida, que es ir al pasado, etapa por etapa, e ir sacando lo mejor de cada momento. Ya no estamos allí, ya no somos el personaje, ya no somos quien lo vive, ahora somos el observador, y ahora el observador de la experiencia es capaz de aprender de las moralezas, de los patrones de comportamiento y de nosotros mismos, para estar aquí y ahora en un presente potencial. Me traigo los aprendizajes, reconozco incluso dones y talentos que no he sabido valorar en mí, y me vengo a un presente potencial. Y entonces recomiendo el mindfulness y la meditación para estar en presente y poder disponer de todo el potencial mental. Me permite despejar y me permite poner el foco en lo que estoy buscando. Me permite confrontar las voces del no ser. Yo no soy esto, no me interesa esta creencia, no me es válida. Y nos permite reconocer las voces del ser, las que realmente nos guían hacia nuestra mejor versión. Nos permite estar conscientes del aquí y el ahora, que es el único tiempo que hay. Y nos permite salir de los pasados y futuros ilusorios, porque no nos están pasando. Pero nos permite ir a ellos a aprender. Voy al pasado a aprender, como voy al futuro a ver posibilidades y tomar una decisión consciente. Y nos permite conectar con la verdadera voz interior de nuestro diseño humano, que es maravilloso. Que es mucho más instintiva. No tiene una narrativa larga para decirte sí o no. Es algo interno que dice sí o no. Que se mira desde el diseño humano, que se escucha como esa voz sacral, que también le llaman voz gutural, voz interna. O que también incluso se puede testar con kinesiología, con la propia inteligencia de nuestra biología, que nos dice sí o no. Sin rollos. Si no, realmente sí, quiero o no quiero. Si realmente me sientas bien a mí. Si realmente quiero. Porque cuando conectamos con esa voz interior, nos va a decir una cosa. Si es algo que me gusta, voy a tener energía infinita para hacerlo. Es apasionada. La voz sacral está conectada con el torrencial de energía creativa. Y somos seres creadores. Entonces, cuando algo me apasiona, no puedo dejar de hacer. Cuando estoy obligándome continuamente a hacer lo que no quiero, me desnutro, me enfermo, me quedo sin energía. Totalmente. Si algo te gusta, es que sacas hueco para hacerlo en cualquier sitio. Y te pasarías todo el día haciéndolo. Bueno, por lo menos lo que me sucede a mí es eso. Me encanta hacer esto. Me encanta escribir. Me encanta dibujar. Y bueno, ya no podemos estar en la naturaleza. Entonces, eso va. Encuentras el momento para hacerlo y sacas hueco de cualquier situación. Bueno, nos quedan unos minutitos y me gustaría preguntarte por toda la formación de acá, Shagora y Aural que realizas. Que además tengo aquí los días. El primer grupo es en septiembre, el 16-17. Luego, el segundo grupo, octubre, 21-22. Grupo 3, octubre-noviembre, 14-10 y 18-11. Cuéntame, ¿qué es esto que compartes? ¿Qué haces? Que me interesa un montón. Así, a lo mejor ya... Para mí son técnicas de nueva era porque facilitan al ser humano su desarrollo superlativo. En todos los sentidos, conectan con la inteligencia biológica, emocional y mental, se permiten desarrollar la autoconciencia, se permite conocer modelos evolutivos que la mente se desarrolla a gran velocidad y empieza a funcionar de manera divergente. Porque en el proyecto que he presentado recientemente de neurociencia, se demuestra precisamente que el ser humano social tiene un mínimo de rendimiento y a nivel del cerebro utiliza una capacidad del 3 al 5. El ser humano naturaleza, del 5 al 8 o 10 incluso, que se dedica a dones y talentos y a desarrollar su arte y genialidad. Pero aquel que trabaja técnicas y herramientas de nueva era o que ha desarrollado dones y talentos de nueva generación, realmente empieza a desarrollar hasta un 12%. Y eso nos permite estar en sincronía con el tiempo natural, vivirnos en simbiosis con el medio ambiente realmente natural, que quiere que seamos un potencial evolutivo continuo. Y nos permite alinearnos con nuestra mejor versión como nos permite alinearnos con ideas originales. Entonces, agora nos permite sacar lo mejor del pasado hasta el presente potencial, agora ir a conectarnos y alinearnos con los futuros potenciales más adecuados para mí y para el desarrollo de dones y talentos de nueva generación, como Akash me permite la información del presente continuo y desarrollar mi proyecto de vida, mi proyecto profesional, mi emprendimiento consciente. Que para mí es una herramienta ahora mismo que utilizamos en la red de conciencia porque nos permite estar continuamente en nuestro máximo evolutivo y siempre avanzando, siempre en crecimiento. Entonces, bien, yo lo aconsejo desde ahí. Y lo de los grupos es cierto, está o el fin de semana de septiembre y lo vivimos los tres niveles juntos o bien en octubre, en septiembre 16 y 17, en octubre 21 y 22, o bien se hacen dos tandas que serían en octubre y en noviembre. Pero tenemos también los retiros vivenciales y viajes iniciáticos que en este momento tenemos Sintra, Lisboa, el fin de semana, si no me equivoco, es 22, 23, 24 de septiembre. Y luego tenemos a Glastonbury, que coincide con el San Gain y el fin de año Celta, que se va a hacer una iniciación maravillosa de activación del potencial humano en ambos casos. Y el San Gain, bueno, es que además es una festividad tan bonita en Glastonbury, se vive de una forma tan mágica. Y bien, ese sería el 3, 4 o 5 de noviembre. Por el momento estas son las fechas, es cierto que estoy pendiente de hablar de más cositas, de retiro y demás, porque me están pidiendo mucha información ahora, pero me encuentro de servicio planetario, en movimiento y en viaje, y dando las conferencias de la tesis de neurociencia, que llega a esta conclusión maravillosa de que ya somos una nueva humanidad desde el desarrollo biológico y que es una evidencia que todos podemos empezar a vivirnos desde nuestro potencial. Entonces, gracias por preguntarme, porque realmente me está costando llegar siempre a daros la información. Gracias, Mirena. Y mira, cuéntame, ¿esto lo haces? Algunas cosas son online y otras presenciales. Evidentemente, si te vas de retiro, pues es algo presencial. El viaje iniciático de retiro es presencial, pero las formaciones son online porque para poder llegar a todo el mundo, hay personas de muchas partes del mundo y realmente hago grupos también a veces que los separen, porque veo que el grupo se vuelve muy grande y me gusta dar un servicio de calidad y poder estar ahí y acompañar en el proceso. Como las sesiones online o el mentoring para emprendimiento consciente, es realmente también un tiempo de dedicación para el otro, para que se sienta sostenido, como para que se dé cuenta de que tiene todo para ser feliz, para crear una vida potencial y para diseñar una vida apasionante. Entonces, el online me parece el mejor método para poder estar para cualquiera que realmente tenga interés en su evolución. ¿Y cómo te encuentran? Que nos quedan dos minutinos. Bueno, Areña Quetzal me vale tanto para el Facebook, para Instagram, para mi canal YouTube, que estoy subiendo prácticamente tres, cuatro vídeos a la semana compartiendo técnicas y herramientas, como todas las entrevistas que me van invitando, dando contenido realmente existencial para la activación del ser humano de este tiempo, que vivimos en un tiempo apasionante y espero que os paséis por el canal para verlo. Como Areña Quetzalcóa, en mi segundo perfil de Instagram, quizás más enfocado a todo lo que es el humano naturaleza, como Areña Quetzalcóa, desde ahí me enfoco más en el nuevo ser humano y en la nueva humanidad de esta nueva era. Ambos dos son una fusión maravillosa, pero para poder enfocarme en ese desarrollo y así aprovechar todo el potencial de mi nombre. Perfecto. Bueno, toda esta información en el vídeo, en el resumen, la vais a tener para poder contactar con ella. Gracias, Areña. Gracias a todos los que nos habéis acompañado. Me podéis encontrar en conlasmanosdemirena.com Gracias. Quereros mucho. ¡Soy su milagro! Gracias, muchas gracias.